No es exagerado si decimos que es lo más importante que ha pasado en la región en los últimos 100 años, la consolidación de un bloque político de los 33 estados de Latinoamérica y Caribe, una gran convergencia que además está impulsada por los pueblos también que tienen un deseo legítimo de unir no solo sus culturas, sus sociedades, sino de tratar de encontrar un destino común en una región que es enormemente rica, pero donde nos sigue preocupando muchísimo la desigualdad. Y además una región que tiene puntos muy fuertes de convergencia, mientras en el mundo, en Europa por ejemplo, al contrario, hay fuerzas de ruptura, ¿verdad? Y además nosotros tenemos la posibilidad de instalar regímenes económicos alternativos a lo que ha venido fracasando, al modelo rentístico financiero que está desarmando economías que fueron muy fuertes y que las está llevando hacia la depresión económica. Es justamente la primera vez que el bloque se reúne sin estar tutelado por los Estados Unidos y por Canadá, digamos, en la búsqueda de un mundo multipolar y de un mundo que no tenga hegemonías y hegemonismos. Así que no podría decir que vaya a ser una nueva OEA, pero lo bueno justamente de este bloque es que está todo por hacerse, que está todo por inventarse. Como decía el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, América Latina no tiene que copiar ningún modelo sino ser original y concluía o inventamos o erramos. Cristina es muy querida en la región y muy esperada en Caracas, el pueblo venezolano y por supuesto el gobierno venezolano la admiran, la quieren y además usted sabe que en estas horas a Cristina todos los mandatarios le quieren preguntar cómo se hace para tener el 55% de los votos en una elección. Pero bueno, a bromas aparte, Cristina es muy esperada y también la figura del expresidente Néstor Kirchner es admirado en Venezuela y seguramente en el marco de la instalación de la cumbre y de la cumbre de UNASUR y en el marco de la visita bilateral va a haber algún homenaje al expresidente Kirchner. Porque antes de la reunión cumbre de la CELAC, la presidenta mañana va a realizar una visita oficial, va a tener un encuentro bilateral con el presidente Chávez y va a haber la suscripción de muchos acuerdos muy importantes para la relación bilateral.